Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada con el Manchester United Bueno, el final de la primera temporada y quizá de la serie No lo sé, va a depender de si nos echan o no Quedan 5 partidos para acabar la temporada 4 en la Premier League y la final de la FA Cup Oye, no podemos ir con un título No sería el mayor título de los que disputábamos Pero al menos sería un título Ya sería más que Solskjaer, eh Que he visto ya comparaciones ahí Mucho cachondeo con Solskjaer y yo Pero si yo gano la FA Cup Habré ganado más que Solskjaer Esto es así, datos, yo de datos Los datos son esos Vamos a ver que nos empare el episodio de hoy Pero bueno Puede ser el último, a ver, lo que haremos será Terminar la temporada, una vez termine la temporada Yo haré un guardado, me iré hasta el día 30 de junio, vale Y comprobaré si me echan Porque es importante saber si me echan o no Para saber si la serie sigue o no sigue Entonces haremos eso, vale Haremos eso y Y veremos que tal Si me echan Si me echan no sé si haremos el Mundial, la verdad No lo sé Igual sí, ¿no? Igual sí Y así me doy tiempo a mí mismo para preparar otra serie Igual sí Bueno Quedan 5 partidos Brighton Arsenal, Chelsea Crystal Palace Y el Brentford En la final de la FA Cup Así que vamos a comenzar ya Contra Brighton Último clasificado A ver Sabemos lo que va a pasar Último clasificado No gano ni de coña Este partido Es el primero de hoy No lo he ganado ni de coña Ya, pero se me de coña ni de coña Eh, a ver Una victoria en el último partido Os clasifica para UEFA Europa League No, en el último partido no Hace 4 todavía, tío No me hables del último partido Por favor Señores de la prensa Haced bien las preguntas Estoy luchando por clasificarme a la Champions No a la Europa League Con una victoria me clasificaba a Europa League Vale, muy bien Pero me estoy intentando clasificar a la Champions Vamos ¿Tiene alguna oportunidad de Brighton de vencer? Hombre, sí, claro La simulación rápida da oportunidades a todos Incluso al Brighton Que es último Eh, choque fue muy intenso La última vez que os enfrentaste ¿Y qué esperas este partido? Espero que nos ganemos La verdad Espero que, no sé Algún empate O alguna derrota así rara Contra el Brighton Último clasificado Vuelvo a recordar Eh, quedan 4 jornadas para acabar la Premier Nos estamos jugando a acabar en puestos de Champions Y lo más normal es que nos ganemos Eso sería lo más normal Sí A ver Pogba sigue afuera Ya sabéis Sigue lesionado Bueno, la lesión de Pogba Medio nos ha matado Bueno, la lesión de Pogba Y el bajo rendimiento de nuestra defensa Que es Es un coladero, tío Es un coladero Vale, no voy a cambiar a nadie No, no voy a cambiar a nadie No, no voy a cambiar a nadie O sí debería Es que después vamos a controlar Arsenal ¿No? ¿Vamos a controlar Arsenal ahora después? ¿O? Mira, no sé si es justo ahora el Arsenal Si es justo ahora el Arsenal Mira, da igual Eh... Simulación rápida Brighton, Manchester United Mmm... No sé qué va a pasar ¡Hombre! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Van de Beek y Cristiano ¡Hombre! ¡Hemos ganado un partido! Vale, pues parece que pinta bien El tema de clasificarnos a la Champions Parece que al menos Podemos ser terceros Quizá, terceros, cuartos Vamos a estar ahí en esa lucha Terceros, cuartos, ¿no? Pero bueno, por lo menos Terceros Vale, terceros Tenemos 5 de ventaja con el Chelsea Tenemos 6 de ventaja con el Tottenham Eh... Además tenemos 5 con el Chelsea Teniendo el Chelsea un partido más Eh... Vale, está bien Vale, vale No estamos tan mal No estamos tan mal Y quedan 3 partidos Quedan 9 puntos Eh... No estamos tan mal Pero claro Es que tenemos que enfrentarnos Que enfrentarnos todavía Al Arsenal y al Chelsea Eh... El Arsenal era uno de esos equipos A los que enfrentarse Eh... Si no me equivoco Sí, ¿verdad? Porque acabó la primera vuelta En puestos europeos Aunque ahora Ahora no está Pero Acabó la primera vuelta En puestos europeos Así que jugaremos contra ellos Primero rueda de prensa A ver qué nos preguntan En principio ya No nos van a preguntar De la Europa League Está hecho ya eso A ver... Una victoria En el último partido Se mete la UEFA Champions League Una victoria en este partido Se mete la Champions Hombre, claro Le saco 6 al Tottenham Si gana este partido Como mínimo Le sacaría 6 al Tottenham Eh... Le sacaba 5 al Chelsea Que tiene un partido más Le sacaría 8 Eh... Sí, sí, sí Claro Claro, sí, sí Ganando este partido Ya estamos en Champions Pues hombre Vamos a ganarlo Equipo Vamos a ganar el partido No digo yo Estaría bien el detalle De ganar este partido Después nos ofrecamos Al Brentford ¿Verdad? Vamos a repasar el calendario Calendario es corto Son 5 partidos Pero vamos a repasarlo Eh... Efectivamente Joder, 3 partidos en una semana Metiéndome contra el Arsenal Y la final de Copa Y después otra vez 4 días después solo El Chelsea El calendario de la Premier League Matando a los jugadores Vale, a ver Algún cambio creo que habrá que hacer Algún cambio creo que habrá que hacer Cristiano está cansado ¿Va a jugar Cristiano? Sí Sí ¿Por qué? Porque después tenemos Algunas rotaciones De cara al partido contra De cara al partido contra el Brentford Las rotaciones de la Copa No, las míticas A ver, para este partido Voy a quitar a Rafael Varane Vamos a dejar descansar A Rafael Varane Maguire que juegue Me da igual Y después entre Luxo Y Wanbisaka Pues uno va a descansar En cada partido Uno va a descansar ahora Va a ser Luxo Y Wanbisaka descansará A la final de Copa Bueno, ya veremos Ya veremos Tranquilidad Cristiano arriba Sí, venga Cristiano arriba Cristiano arriba Y creo que para la Copa Podremos tirar con el resto de jugadores Creo que no he cambiado Tampoco mucho, ¿no? Lindelof en defensa Dalot en el lateral Y ya está Chicos Arsenal Manchester United Casi lo de la salvación Rápida Arsenal Manchester United Vamos al Emirates A esta jornada De la Premier League Si ganamos Estaremos En la UEFA Champions League Bruno Moncristiano Vamos Después de ese pase Wanbisaka Cristiano El 0-1 Bien Wanbisaka otra vez Llegando por esa banda derecha Esta vez el centro Para Don Iván de Beek Que hace el segundo Justo antes del descanso Parece que nos vamos a llevar Este partido contra el Arsenal O al menos Si no la liamos mucho La segunda parte Ey, ey, ey ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Uy, por todo Dímelo ¿Pitas? ¿Pitas o qué, tío? ¿Pitas o qué pasa? ¿No pita? Por favor Bueno, dos tiros el Arsenal Uno ha sido justo en esta jugada Bastante fuera de tiempo Y nada Nosotros estamos Estamos llegando bien Estamos ya con dos goles de ventaja No la liemos mucho, por favor Nos llevamos el partido Nos metemos en la Champions Y todos contentos Joder, qué buena jugada, tío De izquierda a derecha El balón le ha llegado a Sancho Y ha hecho el tercero ya Balón suelto dentro del área Después es Corner Y Gol de Cavani Porque ha fallado Lingard Estaba completamente solo Lo ha tirado fuera Era el quinto Era el quinto Pero lo ha fallado Jesse Lingard En el descuento Y, madre mía Le hemos dado al Arsenal A buena paliza Le hemos pegado un buen repaso Aquí al Arsenal, eh Cavani, Sancho Van de Bebes, Cristiano 0-4 Y al Carré Pues chicos Pues estamos en la Champions Estamos en la Champions Después de golear al Arsenal Es que no sé, tío De repente le metemos cuatro Que han podido ser cinco Perfectamente Al Arsenal Yo no entiendo muy bien A este equipo Tío, un día te juega Como una mierda Otro día te hace un partidazo Ahora contra el Arsenal Igual es que el Arsenal Tampoco es una gran cosa Que puede ser, ¿no? Puede ser eso En fin No me sube la valoración de manager No sabemos nada de la Premier Pero vamos a mirar Porque si en rueda de prensa Me han dicho que si ganaba Estaba en la Champions Entiendo que He ganado Estoy en la Champions Confirmamos Pues a ver 36 jornadas disputadas Le saco seis puntos altos Deja, le saco ocho puntos a Chelsea Sí, efectivamente Estamos en la Champions Sí Claro Claro Estamos en la Champions Ya veremos Si como terceros O cuartos clasificados Con un empate Me valdría para ser tercero Y el Liverpool Está a cuatro puntos No está tan lejos El Liverpool Lo que pasa es que, claro Que pierda el Liverpool Cuatro puntos de seis Va a ser difícil De hecho Tendría que perder cinco puntos Nada, tendría que perder El Liverpool los dos partidos Me parece imposible Bueno, pues nada, chicos Objetivo Iba a decir Objetivo cumplido No, a ver El objetivo de ganar la Liga Objetivo cumplido Me da a mí que no Mira, hemos ganado seis partidos consecutivos Se me ha levantado un poco la racha Eso sí Eso sí Algo es algo Y ahora la final de Copa La final de Copa Como ya sabéis Lo vamos a ver completa Voy a subir ahora la dificultad Por si tengo que entrar al partido Lo voy a poner en clase mundial Más de clase mundial No, lo siento Y a ver Me encuentran aquí ¿Te planteas incluir a jugadores no habituales? Sí Porque en la Copa Cavani será el titular Henderson en portería Y alguna cosita más Ya veremos Panella igual lo pongo en el banquillo Tiene minutos No lo sé Por suerte No ha sido un grandísimo rival El de la final de Copa Ahora es cuando el Brentford me gana Después de decir esto Pero no A ver Si a priori no es No es un gran equipo No es un gran equipo No es un Big Six El Brentford Tampoco es un Leicester Un Everton Algo así Es un equipo de la mitad de tabla Incluso de la mitad baja de la tabla Diría Un recién ascendido El Brentford a la Premier League Lo que no quita Que me la pueda liar Vale Lo que no quita Que me la pueda liar Pero a priori Pues oye Creo que podemos tener Un buen partido Vale Vamos a la dirección del equipo Y vamos a ver Quien juega este partido Hay dos cambios Que son obligatorios Dean Henderson Y Edinson Cavani A partir de aquí Pues hombre Yo creo que Martial y Greenwood También Diría que Lingard Pues también ¿Y qué más? ¿Qué más? Vanana ha descansado antes Podríamos poner ahora Lindelof ¿Beili lo tengo vendido? No tengo claro Si a Beili lo tengo vendido Es posible que sí ¿Eh? Bueno Dalote está bastante cansado Por haber jugado antes Podría llevarme a Diallo O a Panetta O a los dos Y dejar a Sancho Fuera de la convocatoria Que lo veo así cansado Si está cansado No lo voy a poner a jugar Prefiero a Diallo A tope físicamente Convoca a Beili En lugar de A Rima Guay Me parece que sí Y yo creo que estamos Yo creo que estamos listos Tampoco hay muchos más cambios Que hacen en el equipo Sobre todo Hemos cambiado arriba Lindelof en defensa Y Dean Henderson en la portería Me llevo a Panera El pana a Panera Me llevo también a Diallo Y ya bueno Pues según vaya el partido Igual tenemos que tirar de Panera O O hay que sacar a Cristiano A intentar solucionar La que estemos Liando Vamos al partido Chicos En Wembley Manchester United Brentford Final De la FA Cup Puede ser el único título De la serie Sí Puede ser que ganando Este título me echen Podría ser Podría ser Podría ser Podría ser No me parecería No me pareciera una locura Que me echasen Después de ganar la copa Pero entiendo que Ayudaría A quedarme en el equipo Entiendo que ayudaría A ganar este partido El Brentford Ya lo hemos visto No me lo puedo creer De verdad Tío Señor Zay Esforza ¿A quién se le ocurre Poner las equipaciones rojas Las dos? ¿No es tontos? Tontísimo 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 Apenas se diferencian Los colores de uno y otro Pero ahí está la combinación De Cavani con Lingard Y Lingard Lingard no Cavani Cavani que hace el primero Minuto 5 de partido Hostia Pues empezamos bien Oye tío Pero esto es una broma Esto es una broma De verdad Tío Los dos equipos de rojo Pero a ver Si yo entro a jugar el partido A ver Si yo entro a jugar el partido Ah Que los de Brentford Están jugando Claro Están jugando a rayas Blancas y rojas Y por qué lo ponéis rojos Aquí tío ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? Están jugando blanco y rojo Ponerlo blanco En fin Esos somos nosotros Atacando por lo visto Sí Cuando veamos jugadores rojos En dirección En dirección derecha En dirección este Somos nosotros Mira, mira, mira Cavani ahí Tocando con Lingard Cavani con Gringo De Gringo ¿Qué hace el segundo? Pues nada Pues esto parece que no va a ser muy difícil A pesar de que no consigamos Diferenciar entre los jugadores El Brentford y los nuestros Vale Vale Está bien esto Está bien esto Un partido de tranquilidad Una final Que ya preveíamos No iba a ser Demasiado difícil Y hombre Ha empezado Ha empezado bastante bien Con ese gol de Cavani Esa asistencia también De Jason Cavani De momento este 2-0 en el marcador Es que se me hace muy difícil Saber cuándo tiene el balón Mis jugadores Y cuándo no Y cuándo está presionando Un jugador mío O cuándo es un jugador del Brentford Ahora está jugando al Brentford Esto es evidente Ahí le ha intentado Va a cortar Lindero Se lo va a llevar Martial Ese pase no va a llegar Freddy Y otra vez Pelotazo del Brentford ahora Balón para nosotros Vale Con calma Con calma Uy que balón de Fred Que balón de Fred para Gringwood Gringwood que la pone para Cavani Cavani Bueno que golazo Pero bueno que golazo Que le ha pasado a este equipo Porque de repente este equipo Empieza a jugar bien Y a ganar partidos Que le ha pasado ¿Qué pasa? No queréis que me echen Cuando están jugando así de bien Es porque no quieren que me echen Estos jugadores Quieren que yo siga siendo su entrenador Están luchando por mí Yo no digo nada Yo no digo nada Señores de la directiva de Manchester United Planteaoslo de Charme Bueno marca Toney Toney Bueno hemos marcado 3 a favor No nos vamos aquí a volver locos Por un gol en contra Puede ocurrir Puede ocurrir Hay otro equipo delante Jugando también Y bueno Puede ocurrir Ojalá no ocurra más Pues ojalá no ocurra más ¿A dónde van a disparar? Cavani Otro gol de Cavani Madre mía El show de Cavani Aquí en la final de la fake-up 4-1 Hat-trick Del matador del uruguayo Madre mía ¿no? ¿Cómo estamos tío? ¿Cómo estamos? Por favor 4-1 la primera parte ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? La que le está cayendo a la Brentford Uf Cuidado ahí como se han ido de Varane Ataca a la Brentford Guambisaca Guambisaca que se le hagan cortas Y No Corre Corre para el Brentford Vamos a ver Cuidado ahí Henderson Vale Henderson atrapa Y se va a acabar la primera parte Con este 4-1 Contundente Marcador hat-trick De Edinson Cavani Una oportunidad de Brentford O cuatro nuestras Cuatro dentro Bueno pues si nos planteábamos Al inicio El tema de Paneiro o Cristiano Está bastante claro Después de ver esta primera parte Está bastante claro Que más había campo Y el Arlingar Arlingar Que busca Guambisaca El quinto de Guambisaca Pero bueno Por favor Qué espectáculo ¿no? Qué espectáculo No me voy a hacer los cambios todavía Por dejar a mis jugadores Suplentes de Oye que Están disfrutando Están pasando Vamos a dejar los que jueguen Un rato más Pero sí Va a haber minutos para Paneira Para Diallo también Y el otro cambio Pues no sé quién será Ya veremos Ha parado ahí Dean Henderson En ocasión del Brentford Mira ahora Gringo Deja para Van de Beek Este con Cavani Cavani que ya se le Se flipa muchísimo Llega ahora Guambisaca por la banda Que va perdiendo ese balón Cuidado ahora la contra Cuidado ahora la contra Que puede salir el Brentford Buena presión No dejamos que salgan bien No hemos dejado que salgan rápido Y eso es muy bueno Vale En cuanto el juego se pare Hago cambios Sacamos aquí a nuestros chavales Y oye Veremos la celebración del título Porque va a ser el único título Que ganemos Por lo menos Pues lo veremos Lingard que se gira Deja para Van de Beek Este con Fred Uy Fred Uy Fred Uy Fred El gol que quería ir metiendo El gol que iba metiendo Aquí nuestro amigo Fred Vale Cambios Pues Paneira Paneira para jugar En la media punta claramente No es para jugar de media punta Claramente Y en la izquierda Vamos a meter a Diallo Me habría gustado Meternos a la derecha Pasamos a Greenwood A la izquierda Venga vamos a pasar a Greenwood A la izquierda Y me queda un cambio Me queda un cambio Guambi saca esos Están un poquillo cansados Y tal A ver Podría sacar a Cristiano Podría sacar a Cristiano Pero Joder Es que tengo a Cristiano De suplente Es que tengo a Cristiano De suplente Mira voy a quitar a Varane ¿Por qué? Porque Varane me ha dado Una pereza increíble Tío Varane Que rendimiento tan mal El de Varane Con la selección francesa En el modo carrera de Madrid Aquí en Manchester United Algún partido bueno ha tenido Pero bueno Para no tenerlo Alguna vez tendrá que defender bien Siendo lo bueno que es Porque por atributos Es realmente bueno Marca Norgard Pues ha marcado En esa buena jugada Colectiva del Bremford Lo que no quita Que nosotros hayamos hecho Ya cinco goles Pero cuidado Que nos han hecho dos ¿Sabes? Bien nos defendemos Cuando nos han hecho dos goles Esto es así Esto es así Juega Juan Bissac A balón para Van de Beek Apertura para Diallo Vamos a ver Diallo Toca con Cavani Cavani con Gringo Te disparo a Gringo Lo saca David Raya ¿No? David Raya creo que se llama Es español Si no me equivoco El centro ahí de Van de Beek Después de esa recuperación Y Cavani que hace otro más Póquer de Cavani 6 a 2 Que final Por favor Que final Que final Pues oye Pues goleada Goleada muy buena Muy interesante Ante el Brentford Y oye Todos contestos Todos contestos Me falta un golito de Panita A ver si es posible Pues es posible Viene Cavani Apertura para Guambi Saca Guambi Saca dentro del área A ver que hace Quiere sacar el centro Despeja la defensa del Brentford Recupera Cavani 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 Pero bueno Cavani Que le ha tirado un sombrero ahí Y todo Pero bueno Pero bueno ¿Qué le pasa a Cavani? Relájate chicos Centro de Gringo Del remate fuera Nos vamos a quedar sin tiempo De ver a nuestro amigo Panita De marcar un gol Pero bueno Esta bala ha jugado ahí La final de copa Veremos si tiene continuidad En la segunda temporada Bueno veremos si yo tengo continuidad En la segunda temporada Ojo que viene Mandebeck Viene Mandebeck Que te deja para Cavani Cavani con Gringo No era Fred Perdón Ha sido córner Tiempo de descuento Chicos Vamos a entrar a ver esta jugada Porque Si no no vamos a poder ver la celebración A ver Intento rematar ¿No? Vale He tirado ahí por tirar Que seguramente lo que habría hecho el juego Acaba el partido chicos 6 a 2 Ganamos al Brentford En esta final de la FA Cup Celebra La afición del Manchester United Celebra Cavani Que ha hecho un póker En esta finalísima Y bueno pues Oye Pues hemos ganado un título Hemos ganado un título Oye Es la FA Cup Si es la FA Cup Pero hay que ganarlo Oye Hay que ganarlo Hay que llegar hasta aquí Hay que ganarlo La Caraba O Cup Bueno Caímos fuera Que quedamos fuera Por esa simulación rápida Algo que no se va a volver a repetir Ni en esa serie Ni en ninguna El tema de que Me eliminen en una copa Por una simulación rápida Pero bueno Mira Aquí tenemos a los jugadores Celebrando Vamos a Paneir Ahí con todos A Mati A los Traoré Y Linderhof Que ejerce de capital Bueno ya sabes que con los cambios Cuando sacas poder del campeonato Se cambia el capitán Que realmente es Harry Harry Maguire Bueno chicos Campeones de la FA Cup Primer título con el Manchester United Será el último Solo el tiempo dirá Ahí vamos a ver a Victor Lindelof Nuestro Sueco favorito Coger esa copa Y levantarla al cielo de Wembley Porque somos campeones En la FA Cup Chicos Bien Bien Está bien 6-2 además Le hemos pegado Una buena aquí A nuestros amigos del Brentford Vale Vamos a la entrevista postpartida A ver que nos preguntan Y una cosa importante Ahora al volver al menú A ver si me sube la valoración De manager O no Sería interesante verlo Sería interesante verlo Vale Victoria 6-2 en la final En simulación rápida Habríamos perdido O habríamos tenido un empate Y se habría decidido En penaltis O algo así Probablemente A ver Cuéntanos El Brentford es un equipo Muy fuerte Pero la victoria Al final Por ahí Ha sido algo fuera De lo normal Podría Podrías haber deseado Algo mejor hoy No encajar dos goles Una victoria Condutente Y nada menos Que cuatro goles Y Cavani Algún comentario Sobre su actuación Cavani Cavani Ha estado Modo diablo Modo diablo Cavani Una victoria Ocavado A los seis goles De Manchester United ¿Crees que el deselace Pudo haber sido diferente? No Evidentemente no Si le han metido Seis goles O va a ser diferente Podríamos haber metido Incluso más goles Vamos a ver Estas preguntas Me hacen gracia Tío Hemos metido seis goles ¿Cómo va a haber Posibilidad De un deselace Diferente a este? Es que es impensable Bueno Hay ofertas por Lingard También ha llegado Antes una por Fred Ni le he hecho caso Ni le voy a hacer caso La verdad No voy a negociar Ofertas hoy Porque no sé Qué ocurrirá Con estos jugadores Y le haremos hueco Con la plantilla Si no Hasta que no acabe La temporada Y comienza el siguiente No veremos Nada de esto Ahí vamos a rueda de prensa Con Jadon Sancho Con la copa Y la valoración de manager Sigue igual Jugador de la competición Edinson Cavani Veremos los goles Que ha marcado Cavani Cuando acabe Cuando acabe la temporada Que nos quedan dos partidos Veremos Lo que ha ocurrido ahí Exigencias de Dillon Eh Ugeberov Exigencias ninguna Este jugador quiere irse Que se vaya a la mierda No Quiere renovar Claro No, no El problema no es que quiera irse Quiere renovar Y yo no quiero renovarlo Que se vaya a la mierda Que se vaya a la mierda Y Shortair Oferta de cesión por Shortair Pero este jugador Yo lo tengo cedible Tiene buen potencial O qué Shortair Tiene buen potencial Oferta de cesión de un año Casi que voy a aceptarla Casi que voy a aceptarla Porque este jugador No va a tener sitio Este jugador no va a tener sitio Si lo dejo ya cedido Pues mira Pues así En el mercado de verano No tengo que esperar A que llegue una oferta de cesión Por él No tiene sitio Así que Va a ser cedido Sí o sí Vale Tottenham ya ha jugado Leicester ha jugado Somos terceros Pase lo que pase En las dos últimas jornadas No tenemos ya posibilidad De ser campeones Tampoco tenemos posibilidad De ser segundos Vamos a ser terceros Pase lo que pase Ni vamos a subir Ni vamos a bajar Bueno sí La valoración del manager Sí ha bajado Por lo de V Ves ha bajado No te lo vemos Continuará vuestra racha de victorias Entraremos Lo intentaremos Si ganasteis el encuentro anterior Contra Chelsea Por bastante No recuerdo los resultados ¿Cuánto le ganamos a Chelsea? No sé ¿Crees que el Chelsea está preocupado Por ser vuestro próximo rival? No, no lo creo Porque no me juego nada El Chelsea no sé si se está jugando algo Yo no me estoy jugando nada El Chelsea se está jugando La quinta posición se está jugando a Chelsea Yo no me estoy jugando nada ¿Cómo quedamos con el Chelsea? Así por curiosidad No recuerdo el resultado Tío Es imposible recordarme De todos los resultados Que hemos tenido Pero dice que ganamos Por bastante A ver qué significa Ganar por bastante Ah, 0-1 Vale 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 0-1 es ganar por bastante Para este juego Vale No sé cómo fue el partido Pero vamos Por resultado No Por bastante no ganamos La verdad Por resultado al menos No fue así Bueno Quedan dos partidos No me juego nada Pero a ver Es el Chelsea Me gustaría ganar a Chelsea Y sobre todo Creo que si no ganamos O si perdemos Sobre todo Puede haber Puede haber cositas Puede haber cositas De la directiva Así que Vamos a ir con todo Vamos a intentar ganar el partido Y ya en el último Que ya sí que no me jugaré nada Haré un montón de rotaciones Será simulación rápida Despediremos la temporada Pero ahora Intentemos ganar a Chelsea Rashford Con Bruno Fernández Y el primer gol del partido Oh Tiro al palo de Rashford Después del centro de Bruno Yo no lo entiendo ¿Quieres pitar el final hijo? ¿Quieres pitar el final? Que siempre estáis dejando una más ¿Quieres pitar el final? Están en el centro del campo Está el tiempo cumplido ¿Quieres pitar el final? ¿Quieres pitar el final señores de Jsports? ¿Quieres pitar el final por favor? Madre mía Ganamos al Chelsea al descanso 1-0 Con ese gol de Bruno Ha habido Un gol de Bruno A pase de Rashford Y ha habido un casi Gol de Rashford A pase de Bruno Ha tirado al palo El jugador inglés En el momento estamos dominando A Chelsea la verdad Parece que podemos ganar el partido Vamos ahí Esa jugada es buena Show Que ha colgado el pase Para Bruno Y hace el doblete Va, va, va Nos estamos dominando al Chelsea Que jugada Que combinación Acá ha jugado la jugada con Rashford Reventando Es que Que combinación Que pase tan rápido Pues otro más Otro más Cristiano Ahora En esa jugada con Rashford Bruno Y Cristiano Y el propio Cristiano Tiempo de descuento El árbitro Pita el final 4-0 Al Chelsea Este equipo Yo no sé lo que le pasa a este equipo De repente le ha dado por jugar bien Le hemos metido 4 al Arsenal Le hemos metido 6 al Brentford En la final del FC Cup Le metemos ahora 4 a Chelsea No lo sé Que pasa a este equipo De verdad No sé que le pasa a este equipo De repente ha dicho Venga vamos a jugar bien Vamos a empezar aquí a golear A grandes equipos Y ya está Y bueno Queda un partido para acabar la Premier Y madre mía Que temporada tan rara Que temporada tan rara Sigue bajando la valoración de manager No entiendo nada Me van a echar porque Uweber no renueva O que pasa Es que no lo entiendo Es que no hay ninguna intención De renovar a Uweber Señores de Sports Es que no hay ninguna intención Bueno ahora empezamos Con los juveniles Que quieren marcharse Mira te quieren marchar Te marchas Recuperado Vosva Y a ver Tomás Caballero Y el otro Tomás Caballero Tomás Caballero va a ser malísimo Ya aviso Tomás Caballero va a ser malísimo Venga Tomás Caballero Vuelve 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 a pedirme subir Vuelve a pedirme subir Tomás Caballero Y te vas al paro Te vas al paro Te vas a ser bombero Eh con tus amigos los bomberos Y Gil Costa Tú también quieres subir Te vas Aquí no quiero tonterías No quiero ni un solo mensaje más De juvenil quiere marcharse Porque se va afuera Con el Madrid no me llegó Ni un mensaje a final de temporada Ni uno Porque los que tenía que subir Los subían enero Y el resto Se esperaron Así que los que quedan O se esperan O los he hecho ¿Queda claro? Pues tenemos el último partido De la liga Contra el Crystal Palace Es decimo octavo Están puestos de descenso Probablemente Ya haya descendido Y... Vamos a ver Eh... Vamos a ver Ha descendido ya Ah no Pues no ha descendido No Se juega el descenso Contra Watford Si han descendido ya Brighton y Norwich Eh... Y el resto están salvados Watford y Crystal Palace Son los que se la juegan Watford juega contra Chelsea Crystal Palace contra nosotros Por arriba ¿Cómo está la cosa? Pues mira City y Liverpool Se van a jugar la Premier El City Ahora mismo lidera Y se juega el partido Contra el Aston Villa Y el Liverpool Contra los Wolves En Champions Eh... Nosotros estamos como terceros La cuarta posición en juego Tottenham 73 Leicester 71 Chelsea 70 Puede entrar cualquiera De los tres Leicester Juan De Southampton Toreham Contra el Norwich Ya descendido Y el Chelsea contra el Watford Eh... En la lucha por el defensor Y... ¿Qué más? Pues de esos tres Los dos que no entren en Champions Irán a Europa League Y el séptimo Eh... Que son los Wolves Y que van a ser los Wolves Pase lo que pase Irán a la Conference Eso en caso de que la Carabao Cup La haya ganado un equipo De los siete primeros Que así es Porque ha ganado todo Vale Bueno nada Pues los Wolves A la Conference League Y... Y a ver Quien es el cuarto equipo Que entra a la Champions Tiene toda la mitad De capacidad de Tottenham Y nosotros Contra el Crystal Palace En la última jornada De la Premier League Vamos a hacer rotaciones Por supuesto No nos jugamos Absolutamente nada Eh... ¿Podemos perder? Bueno, sí, claro También podemos perder Con los titulares ¿Eh? También pueden perder Los titulares ¿Cambios para el partido? No sé Eh... Dalot, por ejemplo Dalot, oye Pues Dalot Que salga a echar el rato Eh... Greenwood y Martial Podrían tener su oportunidad Cavani Bueno, Cavani tampoco es aquí Un jugador súper joven Para tener minutos Eh... Sí que podríamos dar minutos A Diallo Sí, Diallo Vamos a meter a Greenwood en punta Venga Sí Me parece buena opción Paneira Por supuesto Paneira Tiene que jugar aquí un ratito Eh... Mengi Nuestro central de la cantera Que juegue también un rato ¿Por qué no? Eh... Vale, yo creo que sí estaríamos bien ¿No? Tampoco creo que haya que colarse Cambiando el banquillo Aníbal Aníbal me gusta, tío Aníbal Una pena que no hayamos dado más minutos a Aníbal Eh... Pero es que tiene 65 de media Así que tampoco ayuda a que tenga 65 de media A darle más minutos ¿Alguno más así para jugar? No, yo creo que está bien así Eh... Hemos hecho bastantes cambios, eh Hemos hecho bastantes cambios Eh... Repite en Maguire, Van de Beek, So Y... Dejea la portería Vamos a dejar a Dejea A ver si suma alguna portería en batido más Aunque no tenía minta Crystal Palace, Manchester United Último partido de la Premier De la temporada De todo Y ganamos Sorprendentemente ganamos Con gol de Paneira Y gol de Mason Greenwood Claro que sí, Paneira Claro que sí Todos confiábamos en Paneira, eh Todos confiábamos en Paneira Vale, pues bien Eh... Bien, oye, bien Buena valoración para Aníbal Amman no ha tenido mucha influencia Parece Bien Greenwood con el gol Bien Paneira Bien Aníbal La defensa general bien también Oye Portería cero para Dejea Pues oye Última jornada de la Premier League Conseguimos la victoria Y vamos a ver a cuánto nos hemos quedado Del campeón Pero creo que no demasiado lejos Es que al final No hemos quedado tan lejos el campeón, eh Es que al final Me empiezas a quitar los resultados Estos de la simulación rápida de mierda Y podríamos haber ganado la Premier Es que es así Es así Hemos acabado con 84 puntos 89 el City que ha ganado su partido 88 el Liverpool Es que hemos acabado a 5 puntos Es que 5 puntos no es nada 5 puntos son Pues mira Nos vamos a ir al calendario ahora a verlo Eh... Bueno La cuarta posición ha acabado el Tottenham Quinto Chelsea Sexto Leicester Séptimo Oswald Vinius Vale Por abajo Crystal Palace evidentemente ha perdido contra nosotros Así que Eh... Desciende Eh... Vale Pues... Pues ahí está City, Liverpool, Manchester United, Tottenham en la Champions Chelsea Leicester a la Europa League Wolves a la Conference League Muy bien Muy bien Está bien Está bien Y ahora Lo que decía Hemos quedado a 5 puntos Vale Vamos a intentar rescatar esos 5 puntos de partidos así raros Barley 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 Y... Y Barley Barley Y Barley El Barley nos ha hecho perder una Premier El Barley que no sé cómo ha acabado Nos ha hecho perder una Premier Mira, pues ya está Mira, de esos dos partidos Si hubiésemos ganado los dos partidos de Barley Habríamos sido campeones No nos hemos quedado tan lejos de los campeones El Manchester City El Barley ha acabado Mitad de tabla Eh... No nos hemos quedado tan lejos de los campeones En la Champions Es verdad que caemos en octavos Caemos pronto Pero es que nos toca en Madrid Y... Y... ¿Qué más deciros? Es que... Hemos ganado la FA Cup La Carabocup Mmm... Hicimos simulación rápida Y eso fue un error Clarísimamente Y oye, yo creo que... Es que creo que no hemos estado tan mal Yo creo que no hemos estado tan mal Ahora la pregunta es ¿Me van a echar? Puede ser Jeje Por desgracia puede ser Por desgracia puede ser que me echen Diallo Diallo ahora mismo no sé si se lo ha hice No es momento de preguntarme esto ¿Me van a echar? ¿No me van a echar? Vamos a ver primero las estadísticas de la temporada ¿Vale? Vamos a echar un ojo primero a las estadísticas de la temporada Hacemos resumen Y... Y bueno pues Pues... Vamos a ver un poquito más rápido los menudos Tío, que lo había dado ya a la izquierda A la derecha Vale Eh... Vamos a hacer un poquito resumen de la temporada Que yo creo que no hemos estado tan mal Tío, al final Eh... Al final es lo que digo Eh... Si... Hubiésemos hecho todos los partidos En simulación Visual Pues... Habríamos estado cerca de ser campeones O probablemente habríamos sido Eh... Campeones Pero bueno La simulación rápida tiene estas cosas Se complica a veces Y... Bueno pues Pues es lo que hay También A ver También hay que decir que en simulación visual hemos perdido partidos Bastantes Hemos empatado otros Eh... No todo ha sido en simulación rápida ¿Vale? Si hubiese perdido En simulación rápida con el Madrid Eh... Si hubiese perdido la liga con el Madrid ¿Vale? Si habría sido culpa de la simulación rápida Clarísimamente Eh... Perderla aquí No es culpa 100% de la simulación rápida Porque en simulación visual También nos hemos llevado cada... Cada goleada Y cada... Y cada derrota Que... Que era para... Para verla ¿No? Es un equipo que yo creo que... Bueno Creo que ha progresado ¿Vale? Este tramo final ha sido realmente bueno Ahora de hecho me gustaría ver Cuál ha sido la racha final de victorias Que creo que han sido bastantes Es un equipo que creo que ha progresado Y al que sobre todo le ha fallado la defensa Creo que sobre todo defensivamente Hemos sido muy malos Hemos sido muy malos defensivamente Y si me dejan seguir una segunda temporada Que vamos a verla ahora Creo que es el aspecto a mejorar claramente Bueno Hemos visto por ahí datos Solo es el que me ha jugado Juan Bisacca Después Bruno Rashford De Gea, Maguire, Van de Beek Bueno Los que más han jugado Máximo goleador del equipo Cristiano 24 goles A ver No está mal ¿No? 6 goles en 7 partidos en la Champions Bueno Cristiano Mister Champions Y 18 en 35 de Liga Con 9 asistencias Bueno No está mal ¿No? 24 más 10 Hombre es un Cristiano ya de 37 años Que está en decadencia Creo que son buenos números Bruno el segundo en goles 22 por 15 asistencias Más participación en goles Que el Cristiano El que más El que ha participado en más goles En toda la temporada Y después Cavani Tío 8 goles en la FA Cup 3 en Champions Cavani 5 en la Premier League No está nada mal ¿Eh? 8 goles y 6 asistencias en FA Cup El rey de la FA Cup Sin duda Edinson Cavani 15 goles para Radford Que ha sido el titular en el extremo izquierdo No está nada mal Y Sancho Se ha quedado solo a uno De llegar a los 10 Pues Juan creo que Podría haber llegado a los 10 Si no se hubiese lesionado Se ha perdido un drama muy importante Se ha perdido al menos 10 partidos Por Pogba Bueno Eso en cuanto a goles En cuanto a asistencias Lidera Bruno Fernández Con 15 Con 14 tenemos a Van de Beek y Sancho Bastante más asistente Sancho Que Radford Cosa que es lógica también Sancho juega A pie natural Y Radford juega a pie cambiado Es normal que Radford Haya marcado más goles Y Sancho ya ha dado más asistencias Cristiano que ha llegado a las 10 asistencias Para que luego digan que Cristiano solo marca goles Y Pogba Que se ha quedado en 9 Pogba yo creo que podría haber llegado a dobles figuras Perfectamente De hecho en plantilla solo llegan Cristiano y Bruno Pero yo creo que Pogba Podría haber llegado Sancho se ha quedado solo a un gol De hacer esas dobles figuras Porterías a 0 Pues diría que las que menos De todo De todo el modo carrera que vayamos a hacer Las que menos 16 el que más ha hecho 16 en 48 partidos Es que Era casi un milagro Era casi un milagro Acabar con la portería a 0 Bueno Progresión de los jugadores Pues a ver Mira Hito me ha perdido 4 puntos Uh Y Lee Grant ha perdido 6 Es que yo no sé ni que hace Que la plantilla del match Seguirá de estos Bueno Turner por aquí del filial Henderson Ha crecido un poquito Todavía creo que no están en punto De quitarle el sitio de Gea Pero bueno Ha tenido un buen crecimiento Y supongo que a la larga Se lo quitaría So ha subido Bailey por aquí también Tenemos a Maguire Ha crecido también un par de puntos También Rafael Varane Dalot también ha tenido Un crecimiento interesante Wambisaka está en 87 de media Ahora mismo uno de los mejores Laterales del juego Lindelof también ha Ha crecido lo suyo Fred no Fred no Fred es uno de los señalados Para salir claramente Van de Beek ha tenido Un gran crecimiento Apostamos por él como titular Por delante de Fred Y hombre ha sido un acierto No, absoluto Pogba Una pena que se haya lesionado Lingard va ahí a lo suyo Aníbal Ha crecido un poquito Aunque todavía le queda Para ser importante Bruno también está ya en 90 de media Eh, que más Paneira Paneira Un crack absoluto Paneira Hay que confiar en él Hay que confiar en Paneira Seguirá creciendo Y bueno No sé si seguirá en la plantilla La próxima temporada Ya veremos Pero tiene buena pinta Paneira Tiene ya 68 de media Tiene buena pinta Martial va creciendo también Rashford está en 89 Diallo también Ojo 5 puntos de crecimiento No está nada mal Gringo también otros 5 puntos Sancho 4 puntos está en 91 Ahora mismo creo que es el jugador Con más valoración de la plantilla Cavani ha bajado 4 puntos Pero no pierde el gol Ya habéis visto la final De fake up que ha hecho Eh, pero es verdad Que a Cavani hay que Lo renovar si no me equivoco Le queda un año de contrato Le queda un año de contrato Y no lo renovaremos Será el último año de Cavani Y Cristiano Que bueno Pues también está ya a la baja Pero que aún así Ha sido el máximo goleador Del equipo en esta temporada Chicos Pues esto es lo que nos ha dejado La temporada Con el match extraordinario Bueno nos quedaría por ver aquí Lo que son los números De partidos jugados Victorias y tal 59 partidos 42 victorias 7 empates 10 derrotas 147 goles a favor 75 goles en contra Es que es un escándalo tío Es que 75 goles en contra En 59 partidos Es que hemos encajado muchísimo tío La derrota más abultada Ahí la veis 6-0 contra el Leicester Que desastre ese partido Y nada El balance ya El balance ya lo conocéis En Carabocam Nos eliminaron en la primera ronda Fake up lo hemos ganado Premier hemos acabado terceros A 5 de campeón Y en la Champions Nos eliminó en Madrid En octavos de final Con todo esto dicho Todo esto visto Vamos a ver Voy a guardar La partida Me echan No me echan ¿Qué pasa? Lo vamos a ver aquí No sé si en directo No sé si Pego un corte A lo mejor Es que no sé si esto va a tardar mucho Parece que va rapidito ¿No? Parece que va rapidito Bueno pues vamos a ver si me echan Básicamente voy a ver si me echan ¿Qué no me echan? Pues evidentemente vuelvo a este punto Donde he guardado Y ya Voy preparando algunas cositas De canal mundial también Que tendremos Con la selección inglesa Pero primero Lo importante Hay que saber si me echan ¿No? Porque es que Puede ser que me echen ¿Qué pasaría si me echasen? Pues acaba aquí la serie Probablemente tendríamos el mundial Con la selección inglesa Y después de eso Pues harían muy buenas Harían muy buenas Empezaría una serie nueva No sé si modo carrera Rejens Me apetece modo carrera Rejens Me apetece un multiverso Algo así Algo así podría ser que ocurriase Vale Último día de De la temporada Ahora en cuanto cargue Ahora en cuanto cargue Va a ser el último día de la temporada Deberíamos avanzar Y veremos que ocurre Tengo miedo, ¿eh? No sé si me van a echar, ¿eh? Es que No sé si hay alguna vez En la que hayamos venido A este final de temporada Con el miedo de De si me echaban o no, ¿eh? Creo que alguna vez ha pasado Pero es que esta vez Está la valoración en rojo No ha parado de bajar Estaba en 45 A pesar de haber ganado la copa Y a pesar de la racha de victoria final Que hemos tenido Eh... Uf 44 Ojo Nos merecemos una segunda oportunidad Chicos Seguiremos en el Manchester United Una temporada más Nos vemos En el próximo episodio Será el Mundial con la Selección Inglesa Dentro de dos episodios El comienzo de la segunda temporada En directo Con fichajes Con ventas Y con todo Chao Game over El... 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 El...